Si existe un tinte que me cubra las canas aquí y me condicione bien acá, entonces yo me cambio el nombre a Cirila. Ahora Miss Clayrol reúne moléculas que dan máximo cubrimiento de canas y acondicionamiento donde más lo necesitas, dándole color uniforme. Me encanta tu cabello, Cirila. Dile no a las canas con Miss Clayrol.